Hemos tenido la experiencia de que han habido montos de más de 500 mil pesos, estamos hablando de una cantidad, si tomamos en cuenta que muchas de esas casas son en colonias populares, son de personas que, amas de casa, obreros, es decir, personas que incluso ni siquiera pueden contar con el consumo de luz que pudiera meritar una cantidad excesiva. Parece chiste, pero es anécdota. La Comisión Federal de Electricidad cobra altos reajustes hasta a los que menos tienen. De manera ilegal, de manera infundada, indebida, realizan lo que comúnmente podríamos llamar cobros excesivos, estos ajustes de facturación que realizan a los usuarios. Y sí, la CFE puede aplicar un ajuste de facturación si tu medidor cuenta con alguna alteración que te permita consumir más luz de la que pagas. Sin embargo, para realizar una verificación, los trabajadores de la Comisión deberían presentarse en el domicilio con un oficio que contiene los detalles del medidor a revisar e informar al cliente sobre la aplicación del procedimiento. Pues principalmente tiene que ver que no hay una orden de revisión o de verificación, ¿no? No se presentan estos supuestos verificadores o estos supuestos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. El personal no cuenta con esa orden de revisión y lo más importante que tiene que ser en presencia de una persona, de la persona, en este caso del usuario. Entonces la corrupción está en el sentido o la ilegalidad, más bien la ilegalidad radica en que no se hace ese procedimiento que marca la normatividad. Al decir del abogado este proceso que debiera ser legal suele ser viciado principalmente por trabajadores de la paraestatal. Hemos enterado por viva voz de los usuarios que incluso el mismo personal que de manera a veces aleatoria, el mismo personal que recorre las colonias, a veces les dice a las personas, no, pues dame cierta cantidad y tu asunto va a quedar resuelto. Lo cierto es que es totalmente falso, ¿no? Que este ajuste de facturación se tiene que litigar a través de un procedimiento judicial. Sin olvidar que como usuario tienes responsabilidades, Abraham Gómez recomienda a quienes se enfrenten a una problemática como esta, buscar asesoría jurídica. Primeramente acudir con un abogado, acudir con un abogado, llevar el ajuste de facturación, que regularmente lo emiten incluso en una propia simple, con una identificación oficial, estar al corriente de los pagos, también eso es muy importante que el usuario pueda demostrar que esté al corriente de los pagos bimestrales de su consumo de energía, ¿no? Y entonces poder, con esos documentos, iniciar el proceso ya de demanda en contra de la CFE. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.